Bueno, ya estamos aquí otro sábado más Otro sábado último de mes más Aquí entre el McDonald's y el KFC Aquí está la paradeta que nos dejan aquí A ver que se cuenta la pura Patitos ¿Los zapatos cuánto valen pura? Un euro, ¿no? El par Sí, los dos un euro Los dos un euro Gorritos Figuritas Juego de mesa Esto de madera, de lógica Bueno, hoy os traigo aquí un poquito de todo Figuritas Ahora voy a coger algunas tabletas de estas A ver si las repartimos por ahí Algún mando Platos Platos Libro Disco Muñequito Montesa Hostia, una camiseta de la moto o algo La Montesa Libro Libro Mira, tornavices Creo que hay tornavices Dos o un euro Gorritos 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 también tenemos un montón Madre mía, todo lo aquí Como la Como Con cosas estas de decoración y todo Madre mía Un perchero Collares Collares Un espejito por ahí Bueno Bueno Un poco de todo Vamos a coger Vamos a coger A ver si Voy a repartir una de estas por ahí Hemos repartir algo más ¿Qué dices? Todo un poco Vamos a poner los TV o es un sitio Los libros pequeños Para solucionar Ropa también Has traído ¿Y esa bici? Esa también Esta es la mía ¿Qué es? ¿La vendo? Bueno, pues nada Todo está en venta ¿Esto qué? No sale nunca Bueno Ahora Yo no sé Porque todo lo que tocan Todo lo que toco Sí, pero ¿Dónde está pillado? ¿En el ladrillo? Pero te hace falta Me toca el nombre Toma Tienes cosas de bolso Vamos a poner ahí la puerta A ver si sale Que te va a hacer falta ¿Eh? La semana que viene Te van a informar A todos ¿Me estás enterado? ¿Me estás enterado? Aquí está la información Súper sábado Los últimos sábados de cada mes Mercados ambulantes Consulta al calendario Pues nada ¿Dónde podemos dejar Una de estas? Para el primero que pase La podemos dejar escondida Como un regalo Mira, aquí A ver si bien se saco Una tableta gráfica Para dibujar Ahí la tenemos Vamos a coger algún juguete O algún niño Bueno, estas latitas De Coca-Cola Que también por ganadería Estuve regalándolas Vamos a ver Donde las dejamos Ahí Podemos dejar una A ver si se lleva la Coca-Cola Y se lleva la latita Estamos aquí A 25 grados La verdad que En verano Para la gente Que no le guste mucho el calor Es recomendable Venir A los centros comerciales Para pasar fresquito A ver Bueno, yo creo que ya Hace mucha gente Que lo hace ¿No? Ya por ahí Que se mete en centros comerciales O algo Aunque sea Para dar una vuelta Para no soportar el calor Porque hoy hace calor Vengo de fuera Y Hoy pega chicharra A ver Donde metemos la otra latita Aquí mismo En esta jardinera Tan chulita Otro regalo por ahí Venga Para nuestros amigos Del centro comercial Montigala Que vengan de paseo Si gusta Lo decís Y ya Cada sábado Que vengamos a hacer una Feria Dejaremos por aquí Algunos regalitos Y ahora vamos a coger Algunos juguetes Y Y a ver si lo pongo Donde están Los El parque infantil Ese que hay por ahí Ya se han llevado Ya no está la lata